Gracias. Nosotros, ¿cómo estás? Ah, sí, porque yo le dije a las 7. ¿Está corriendo? Sí, por correo duro. Correo duro porque queríamos ir a Guario, pero todo el día vamos a ir solo a dormir, ¿no? Todas las reuniones de la noche no vamos a pasar para mañana. Adelante, adelante. Bien, compañero policista Julio Calderón, la comunidad que le acompañe, con ciudadanos norteamericanos, en primer término quiero expresar un saludo fraterno, compañero Bíblia es contigo, en nombre del pueblo yuco. Nos sentimos honrados con su presencia. Os doy la bienvenida a este pueblo yuco, ojalá su permanencia en este pueblo sea de su completo agrado. Era tan importante la presencia de un congresista en este distrito, ya que prácticamente el pueblo yuco es un pueblo olvidado. Yo creo que su presencia, compañero, va a reanimar el trabajo que estamos desempeñando. Nos va a fortalecer, más aún, para que con mucho agrego y deseo saquemos adelante nuestro pueblo. Bueno, compañero Wilder, como congresista de la República, os pido la intervención a estos pueblos que han gozado del cano minero, que por lo menos en muco no se ha aprovechado adecuadamente, que la mayor parte de ese dinero ha pasado, pues lo digo así con sinceridad, a la corrupción. Las denuncias en la provincia de Bay no valen nada. Tantas denuncias, no hay ni un solo sentenciado, y el pueblo ha quedado totalmente abrazado, así como lo ve el compañero Wilder. Tantas denuncias, muchas autoridades convertidas en herramientas de la corrupción. Prácticamente, acá lo que prospera, lo que avanza, es más la corrupción. No hay desarrollo integral, la educación deficiente. Nuestra agricultura, totalmente, casi abandonada ya está. Por eso, compañero, yo creo que su presencia nos va a aliviar bastante. Os pido que por su intermedio, de repente, nos pueda apoyar en alguna gestión. Porque muchas veces, cuando no hay un intermediario, o cuando no hay una presión de una autoridad que tiene el mayor peso, muchas veces no somos atendidos. Ni que hablar de nuestro gobierno regional, nuestra carretera en completo abandono, siendo el departamento de Ancas un departamento tan rico, pero con tanta pobreza y con tanta miseria en muchos pueblos. UCO es un pueblo con 34% de pobreza, de extrema pobreza. Sin embargo, UCO no es ni siquiera merecedor del programa Juntos. Ojalá en este año se incorpore en la mediación, ya que está considerado en Quintil 2 como una zona pobre. Eso sería uno de mis tantos pedidos que puede hacer. Quisiera también que nos apoye para nuestra construcción de nuestro centro de salud. Un distrito con 152 años de vida institucional, tan atrasado que no puede contar con una construcción adecuada de un centro de salud. Compañero Wilder, yo no quisiera cansarla mucho. Nuestros pedidos formales lo vamos a hacer a las entidades correspondientes, pero espero su respaldo, su apoyo, compañero. Estamos plenamente seguros que el aporte de un congresista con una sola llamada es bastante efectiva. En ese sentido, esperamos su apoyo. Y espero que usted nos va a apoyar, compañero, viendo que es un personaje de lucha, de trabajo, que quiere sacar adelante del departamento de Ancash. Consista, una vez más, bienvenido a Bucos y se sienta en casa. Muchas gracias. Señor alcalde del Honorable Consejo Provincial de Bucos, señores regidores ciudadanos de este hermoso distrito. Yo vengo en una misión oficial en cumplimiento de las disposiciones del Congreso de la República. Visitar los distritos y los pueblos de mi región, al cual represento, que es la región Ancash. Y es, hemos seleccionado visitar las provincias de Guari, Benjamín Fiscarral, Piscobamba, Pobamba, Cibas, Corongo y Chimbote. En Guari, el día de hoy hemos estado en Chavín, hemos estado en San Marcos. Y esta noche tenemos el gusto de estar acá en este palacio municipal. Y nuestro propósito es, justo es eso, ver cómo la inversión pública, ver cómo los recursos económicos del Estado se están aplicando en los distritos. El señor alcalde, en la conversación que hemos tenido, ha lamentado de que los recursos económicos de este distrito han formado parte de esa costra mafiosa y maligna que se llama la corrupción. Yo, mi querido compañero alcalde, te solicito los documentos pertinentes y hoy día vamos a organizar la coordinación para, desde el despacho, siguiendo las instrucciones del presidente Alan García, convertirlos en perseguidores de esos corruptos y de los corruptos jueces, fiscales, autoridades que están apañando todo este mundo. Porque creo que en Perú, la salud ética, moral, hay que cuidar como la salud de los niños. Porque la salud de los niños van a desarrollar lo que es el cuerpo físico. Pero nuestra lucha contra la corrupción va a permitir que haya salud espiritual, la salud de la confianza, para que imane la creatividad, la imaginación, la capacidad de trabajo, el ánimo para seguir, que los pueblos desarrollen por obra de sus propios hijos.